Música Uy, qué temón este, Pink Floyd Para un multimedal, allá vamos Bueno, esto que les quiero mostrarles, fíjense Son carteles de obras públicas de la cancha de la fiesta de asetismo Que yo ya denuncié, ya puse la carcomanía de Radical Para que vean que los colores son los mismos que el Partido Radical Digamos que es una publicidad encubierta enorme La obra sigue parada, mientras se hicieron un montón de cosas El dinosaurio, el mástil, las luces, no sé Un montón de cosas, sin embargo eso sigue sin hacerse, sin terminar La plata, en algún lado está, porque ahí dice tantos millones de pesos ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no se terminó? Pero el tema es, ¿quién hizo esto? ¿Quién se le ocurrió poner un no? Diciendo no a qué, no sé a qué Pero si es no a los carteles, estoy totalmente a favor Y los felicito No solamente está este, sino que está el otro más allá Y hay uno que vi también en la Ruta 226 Que hay otro cartel con un no Así que, esa simple palabra, no Es poner un límite a los políticos Así que bueno, si alguien lo encuentra, por favor me avisa Porque lo voy a felicitar al que puso este no en estos carteles Que sea todo para bien